Bueno, en cuanto a las incorporaciones, invitamos a toda la población a participar de ellas. Inició la primera, la incorporación del primer contingente del año 2018 para nuestro batallón de artillería. Hay buenas premisas, hay unas buenas normas que se están siguiendo de conducta para poder incorporar. Los invitamos a ustedes que nos acompañen en este nuevo contingente que se viene para el batallón Nueva Granada.